Compañeros, compañeros y compañeras, público en general, yo con beneplácito me sumo precisamente a esta reforma constitucional y quiero hacer comentario al respecto. Hace precisamente seis semanas estuvimos en la Ciudad de México donde se estaba debatiendo precisamente este punto y penosamente lo tengo que decir, en el Congreso de la Unión tuvieron que velar las mujeres para que en su momento se diera la 3 de 3. ¿Por qué? Porque había un grupo de hombres que en su momento estaban negados a que saliera esta iniciativa de ley. Posteriormente, después de toda una noche donde las mujeres estuvieron cuestionando el tema y debatiendo con los hombres en el Congreso de la Unión se establece y el día que estábamos nosotros las presidentas de las diferentes entidades federativas, presidentas de la Comisión de Igualdad, ese día se estaba votando para dictaminarse dicho procedimiento de la 3 de 3. Hoy con beneplácito lo digo porque también ustedes saben que en el Congreso de la Unión sale esta iniciativa como una iniciativa valga la redundancia de inicio y en el Senado se da en la Cámara de Revisión se da esta iniciativa y en el tenor del problema que hubieron ahí con el Senado donde tuvieron que salir de las instalaciones y estar sesionando en otro lado se cuela precisamente la 3 de 3 y el Senado vota a favor de esta 3 de 3. Quiero también comentar que quisiera pedirle ahí al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que en su momento pueda hacer a la brevedad posible la iniciativa que nosotros presentamos hace 3 semanas en nuestra entidad federativa para poderla sacar que se pueda dictaminar y poderla votar. ¿Por qué? Porque ahorita a mí en lo particular me encantaría que fuéramos la cuarta entidad federativa que quedara ya esta propia ley porque Yucatán es la primera entidad federativa de la 3 de 3 luego sigue Aguascalientes el Estado de México y en particular me gustaría que fuera Quintana Roo una iniciativa de ley que puede ser ley como lo vuelvo repitiendo porque no se vale que haya servidores públicos que se ostentan de tener algún cargo cuando son violentadores o son deudores alimenticios o acosadores esto yo creo que es el momento de que todos los 25 diputados nos podamos sumar a esta reforma constitucional que hace el Senado y la Cámara el Congreso de la Unión para que nosotros fuéramos o seamos la cuarta entidad federativa aprobando esta iniciativa de ley es cuanto